¿Cómo vamos a evaluar la situación minera del país? Lo que normalmente vemos es que los ministros y demás funcionarios a fin de año baten palmas por las grandes exportaciones de minerales y mientras más grandes es mejor. Pero aquí hay que diferenciar dos puntos de vista, el punto de vista del empresario privado y el punto de vista de los intereses nacionales o de la economía nacional. Por cada 100 dólares de exportación nos están dejando unos 7 dólares. O sea, entonces es el punto de vista privado porque lo que les interesa es lo que se llevan. Pero desde el punto de vista nacional, ¿cómo podemos exportar 100 dólares de valor para quedarnos con 7? Bolivia es el campeón de Sudamérica en la dependencia de este tipo de exportación. Estamos arriba del 90%, solo Venezuela nos gana y atrás viene Ecuador, Paraguay, etc. Entonces estamos en estas dos situaciones y que llevan a lo siguiente. Las exportaciones de materias primas nos sirven para qué. Estos 7, 7% o el caso de hidrocarburos, otro porcentaje, pero nos llevan para pagar las importaciones porque no tenemos industria nacional. Entonces, según el actual gobierno, Bolivia no dependía de las exportaciones, pero cuando en el 2014 se caen los precios de los hidrocarburos especialmente, resulta que nos quedamos sin el famoso colchón económico que se empieza a chorrear, que son las reservas internacionales. Y es que esta situación de exportar 100 dólares para quedarse con mucho menos, hay que situarla en el plano internacional, básicamente en la relación de la cadena de valorización de la industrialización de minerales. Y voy a tomar un ejemplo. La producción de microchips. Es importante, no es aislado el ejemplo. ¿Por qué? Porque este mundo no funciona sin microchips. Entonces, en esta cadena de valorización tenemos que por cada dólar de materia prima que entra a la producción de microchips, en el final de la cadena tenemos en valor 6 mil dólares. O sea, en relación de 1 a 6 mil. Entonces, la política de cualquier política nacional para romper el viejo esquema debía ser capturar esta cadena de valor. Primero no puedes hacerlo sin ciencia y tecnología. Sin el desarrollo científico y tecnológico. Y por otra parte, lo que tienes que ver, no puedes hacerlo sin empresas estatales, porque en los países pobres como Bolivia no puedes tener esperanzas en el sector privado capitalista, porque no es capitalista plenamente, sino porque tiene una mentalidad feudal, es dependiente, su desarrollo es dependiente de los contratos y las coimas, etcétera, con el Estado. Es que hay que considerar la estructura de costos de la empresa privada o de cualquier empresa transnacional. Que para simplificar podemos poner que en un 70% son costos de producción. Y desde el punto de vista privado, eso es dinero perdido. Pero desde el punto de vista de la economía nacional, este 70%, que es la mayor parte de los costos, tiene un carácter estratégico, tal vez más importante que la ganancia líquida. ¿Y por qué es estratégico? Porque en la situación actual, este 70% que el empresario considera pérdida, cuando se gasta, va a alimentar a diferentes rubros de la economía, que son desde producción de servicios, producción de insumos, producción de maquinaria, etcétera, de alta tecnología. Pues este 70% va a alimentar diferentes rubros de la economía, y por tanto el objetivo nacional y estratégico debe ser que este 70% se gaste dentro del país. Pero para que se gaste dentro del país tienes que crear las fuentes. O sea, tienes que crear la industria que absorba este 70%. Porque si no tienes esto, entonces, ¿qué estás haciendo? Y aquí viene una cuestión importante, viene la diferencia entre lo que es concepto de industrialización, repitiendo el modelo transnacional de enclave, o el concepto de industrialización de manera integral que capture este 70% para el desarrollo de diferentes sectores y rubros de la economía nacional. ¿Hemos desarrollado científicamente en este tiempo? Obviamente no hemos desarrollado, porque si comparamos, por ejemplo, la empresa de las empresas estatales con Mibol y Acimiento, que tiene ya más de una década, la del litio con un gran derroche económico, por ejemplo, con la empresa china que vino a adquirir concesiones en el Imaní, que es una pequeña empresa de China, de un sector de China, que está haciendo su primera experiencia de transnacionalización. Pero esta empresa tiene ocho patentes. ¿Y cuántos tiene YPFB o las empresas estatales? Ni se les ha pasado por la cabeza, porque ellos no tienen el menor objetivo de desarrollar ciencia y tecnología. En el caso del litio, se han gastado ya hasta hace poco 600 millones de dólares, y se pretende gastar más. Y el acuerdo al que llega la empresa de litio con una empresa alemana, después que el gobierno dijo que era para la producción de batería, según la misma empresa, es para la producción de materia prima. Y este es un primer problema. O sea, hemos gastado 600 millones de dólares y vamos a llegar a los mil millones para crear una empresa que ni siquiera tiene la capacidad de exportar materia prima y tiene que aliarse con una empresa alemana. Eso por una parte, y en cuanto a las ilusiones que ha creado la sociedad boliviana de que vamos a producir baterías, lo que tiene que quedar en claro es que ni esta empresa ni Alemania, o sea, no son nada en la producción de baterías en el mundo, que está básicamente en cuatro países donde China, Corea, China, Corea, Polonia y Estados Unidos se han cuarteado, y el mundo de las baterías. Y lo que vemos en el caso del zinc es el mismo problema. El zinc se porta en un 100% en concentrado y se está hablando de crear fundiciones de zinc y se ha invertido ya varios millones de dólares para que las cooperativas instalen su fundición de zinc sin lograrlo, haciendo desaparecer toda esta plata. Pero el problema grave del zinc es que es el principal mineral de exportación del país, primero. Segundo, que el zinc es el mineral junto al plomo, los dos únicos que han roto la tendencia a la baja de todos los demás minerales que se viene dando desde el 2011. Y el problema aquí grave es lo que vemos en este gráfico, que a pesar de los precios del zinc, vemos un aplaneamiento de la producción. Según el gobierno, el último año, sumando los cuatro cuatrimestres, ha sido mayor que la producción del año pasado. Y es obvio, porque está sumando los cuatro, pero lo que no muestran es que, viendo por cuatro trimestres, aquí hay un aplanamiento de la producción. ¿Cómo es posible que se aplane si tenemos semejantes precios del zinc? Entonces, aquí está mostrando un problema estructural de la minería boliviana. Primero, que no reacciona nunca a tiempo cuando se producen las alzas de precios y que cuando se reacciona muchas veces los precios ya están de caída, como en este caso. Pero hay que aclarar, ¿por qué está cayendo la producción? Y aquí venimos al mismo problema de siempre. Y es posiblemente, muy probablemente, que San Cristóbal, que es la gran productora, ha entrado en proceso de cierre. Y con eso está ocurriendo en el zinc y en la minería, lo mismo que está ocurriendo en el caso del gas. Hemos exportado todo, nos quedamos sin materia prima y se acabó. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, crear realmente una empresa estatal, o sea, protegida de las interferencias del gobierno. Tenemos experiencias de empresas autárquicas como YPFB que podemos utilizar. Una empresa, además, que esté protegida por un consejo elegido de la sociedad, apartidario y no gubernamental, que por lo menos cumpla con la función de obligar a esta empresa a brindar informes. Segundo, es importante que sea una empresa, además de autárquica, que restablezca el monopolio vertical sobre el rubro en el que está. Y este es el mismo modelo que tienen las transnacionales. Y lo raro es que cuando la transnacional ejerce el monopolio vertical, nadie dice nada, pero cuando la empresa estatal quiere hacerlo, en la Constitución Política del Estado del 2009 lo han prohibido, dejando el campo abierto a las transnacionales. ¿Y cuál es la importancia del monopolio vertical? YPFB y Comibol en años pasados estaban estableciendo un monopolio vertical. Lo que permite es establecer en uno solo, encadenar en uno solo los diferentes sectores productivos vinculados y además otros sectores que pueden ser como maestranzas, electricidad, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el neoliberalismo, lo que hizo partir estas empresas, y esto también el gobierno ha quebrado totalmente, es que el régimen interno tenga un escalafón técnico. Es decir, donde no cualquiera puede ascender, y bueno, lo que tenemos la experiencia con YPFB, que no había en Comibol, donde hay un escalafón técnico estricto, de modo que garantice un desarrollo, un desarrollo tecnológico. Y por otra parte, es muy importante comprender, ver que Bolivia ha nacionalizado varias veces y todas las experiencias han acabado privatizadas y han acabado mal, con empresas quebradas, etcétera. Y esto hay que comprender, depende de la estructura política del país, de cuál es el régimen político del país. Y para eso es importante acabar con este régimen presidencialista, donde el gobierno está por encima, en realidad, del Parlamento, y de todo el país, y hacer que el poder ejecutivo realmente sea ejecutivo de una instancia superior que le ha dicho que ejecute. Y esa instancia que le ha dicho que ejecute, y que ha delimitado, delineado las políticas, tiene que ser el Parlamento actual, pero con una composición social apartidaria, donde la sociedad y los sectores sociales, de acuerdo a su proporción poblacional, tengan poder político y dicten al gobierno lo que tiene que cumplir y puedan sacar y poner a ese gobierno. Entonces vamos a tener una instancia superior al gobierno que responde a los intereses sociales del país.